Hace unas horas justamente ocurrió un ataque armado en la calzada Tanacio Tzul, en la zona 12 de la capital, en donde un motociclista fue asesinado a balazos. Los detalles de esta noticia con el periodista Carlos Andrino. Gracias Juan Laureano, buenos días. Información importante. Quiero comentarles de que esta madrugada, bomberos municipales dieron cobertura de una emergencia en la calzada Tanacio Tzul y 49 calles, zona 12. En este lugar, un hombre fue abatido a tiros, un conductor de una motocicleta aparentemente por oponerse al robo de dicho vehículo. Estamos en estos momentos con Javier Soto, de Bomberos Municipales, que nos da detalles en cuanto a esta emergencia y los impactos de balazos que presentaba la víctima, Javier. Sí, damos a conocer que bomberos municipales fuimos solicitados por las personas que transitaban sobre la calzada Tanacio Tzul y 49 calles de la zona 12, donde nos informaban de una persona herida. A la llegada de técnicos de emergencia médica localizan a una persona de género masculino con varias heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. La persona fue identificada como Carlos Daniel López y Fuentes, de 22 años. Entonces, según yo conocer, Sara y Bet, que ellos iban a bordo de la motocicleta cuando personas desconocidas intentan robarle la misma. Lo que desconoce las causas cuando las personas pasan disparando hasta que le provocan la muerte. ¿La compañía este no presentaba lesiones? No, únicamente esta persona se atendía allá en el hogar, únicamente con crisis nerviosa. Información lamentable la cual se reporta esta madrugada en cuanto al ataque armado en contra de este joven que aparentemente se dirigía a sus labores cotidianas de sábado cuando fue interceptado por delincuentes quienes, como se indicaba, intentaron robarle su motocicleta. Sin embargo, él por oponerse disparan, efectúan múltiples disparos dejándolo inerte en el lugar. Cabe destacar que la motocicleta, al final de cuentas, no fue robada. Quedó a un costado del cuerpo de la víctima, como se ha indicado, identificado como Carlos Daniel López, de 22 años de edad. Juan, ese es mi reporte. ¿Alguna pregunta en el estudio? Carlos, sí, tenemos una consulta respecto a lo que está surgiendo con relación a este caso y es que tenemos entendido que justamente en las cercanías donde ocurrió este ataque armado hay cámaras de seguridad. La policía ya ha hablado acerca de algún operativo para tratar de ubicar ya a los responsables. En efecto, Juan, quiero comentarte que en el lugar precisamente hay varias cámaras instaladas por parte de autoridades municipales, así mismo como cámaras policiales. Ya se están evaluando por parte de fiscales del Ministerio Público que han iniciado con la investigación correspondiente en cuanto a este crimen para esclarecer el hecho y así mismo capturar a los responsables. Las autoridades policiales han indicado también que están manejando algún tipo de información en base a testigos en el lugar con características de los delincuentes, ya que aparentemente también se conducían a bordo de un vehículo y ante esto pues será la primera línea de investigación para posteriormente iniciar con operativos y diligencias que permitan, como indicamos, la captura de esas personas que le han dado muerte a Carlos Daniel en este lugar. Esto porque se intentó o se opuso, más bien dicho, al robo de su vehículo, hecho lamentable, de cual ocurrió esta mañana en la calzada, tarde de octubre. Gracias, Carlos, por el detalle de esta información, actualización informativa, por supuesto, que nosotros le brindamos en Notic 7. A esta hora es momento de cumplir.